A 300 millas en el Ferrari Los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son olas como DJ Khaled Yo sigo en el tron y estos cabrones sol y maní Baby a 300 millas tío en el Ferrari Los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son olas como DJ Khaled Yo sigo en el tron y estos cabrones sol y maní Me millonari Los puteros me extrañan pero voy a casarme con Karol Y eso es para siempre Y antes de nacer yo ya había dicho real hasta la muerte en el vientre Un par de asesinatos pero los hicimos ver como si fue un accidente En verdad estoy mintiendo pero es que todo esto es lo que le gusta a la gente Neymar en el gol, estoy brillando como J-Lo en el Super Bowl El dinero no me hace feliz pero siempre yo lloro en el aventador Todo lo que tiro lo pego, no fallo uno, estoy como Jordan en el frigor Tú dices que esto era el duro pero yo soy como J-Lo contra un boy Yo me jamea, me gusta tu trata pero no me llega Soldado en la American, soldado en Bad Clay, soldado en la Vega Las máscaras de payaso y las pistolas como Joker Estoy guiando el Ferrari, drop al Walker A 300 millas en el Ferrari Los polis no pararon, me esconde la Mari Las pacas todas son gordas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Baby a 300 millas activo en el Ferrari Los polis no pararon, me esconde la Mari Las pacas todas son gordas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Los polis no pararon, me llevo la Mari Yo soy poquito, pop pop a bonito I got perico, watch out for rico I got tequilo from Papacito I pop a X-Men, I'm Magneto I bout the farm, I'm with the trio They think I'm frio, I'm Bilo Zero I'm smokin' fuego, she snippin' Nino I'm simpin' León, like a zampino I'm En Piazza de ella, I'm a Ciara than Greyhawks I'm drippin', she líeguin' my bitch Puerto Rican I walk around, playin' like everywhere, yeah I go out, I work out, I play out, yeah I go for a break for it, wait for it, yeah Besasad your dishes with a A ton My pocket look like they put weight on me and double A with triple OG Don't tell, babe, I'm pimping low-key One pillow and I'm fizzin' an OD, you fade it like me, fizz emoji Low cabin, I'm a hoe smack, I'm gettin' new money like an old rapper And my necklace cost a whole Ferrari, bust down, got coronavirus, lil' bitch A trecientas millas en el Ferrari Los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son holas como L.A. y Cali Yo soy Donald Trump y estos cabrones sol y maní Me, millonari, yeah She said she likes my watch But she wants Steve's AP And she stayed up all hours watching QVC She said she loves my songs She bought my MP3 And so I put her number in my bold BB I got a black BM, she got a white TT She wanna see what's hidin' in my CK briefs I tell her wear suspenders and some PVC And then I'll film it all up on my JVC Scene one Everybody get in your position Pay attention And listen We're trying to get this all in one take So let's try and make that happen Take one Action 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!